¿Me va? Sin dudarlo, somos muchos los que estamos conscientes del tema de la contaminación que está afectando a nuestra ciudad. Y es así como muchos de nosotros, vecinos, particulares, dirigentes, hemos estado buscando los planes y las estrategias para poder ayudar al tema de la descontaminación de nuestra ciudad y sin morir congelados en el intento. Es por esto que yo también quiero en esta hora compartir este video y mostrarles que la estufa que yo tengo no es una de las más modernas, sino más bien una de las antiguas, ustedes pueden ver. Pero nosotros descubrimos que la manera correcta de usar esta es primero usar leña seca. Los tirajes nunca cerrados porque así hay una mala combustión y se genera una gran cantidad de humo. Siempre el tiraje, por lo menos hasta la mitad, tiraje abierto. Y miren, también hemos estado por esto, que es ir dejando la madera arriba de la estufa para que también se vaya secando si es que llegara a tener un poco más de humedad. Con estas sencillas instrucciones nosotros hemos logrado bajar prácticamente en un 80% la emisión de humo y de agentes contaminantes a la atmósfera. Quiero también hacer un recorrido hacia la calle, quiero mostrarles también mi ducto, que es prácticamente nada, nada, nada el humo que nosotros estamos emitiendo hacia el ambiente. Y aquí ustedes pueden ver, quiero mostrarles mi ducto, no es prácticamente nada el humo. Y para qué vamos a hablar de otras estufas que yo puedo ver aquí en el sector, que están tirando una cantidad de humo realmente considerable. Hasta ahora tenemos mucho humo en el sector, pero es porque nuestros vecinos no están haciendo un uso correcto de sus estufas a combustión lenta. Yo invito a que usted pueda estar probando, que pueda estar jugando con los tirajes de su combustión y pueda llegar al punto de emitir nada de humo. Se puede, se puede. Si usa usted leña seca, como le había mencionado, y los tirajes como corresponden, nunca cerrados, usted va a lograr que su estufa no genere prácticamente nada de humo y con esto vamos a poder aportar a la descontaminación sin morir congelado en el intento. Que estén bien.